... ...se celebra en la Asunción el acto de canje de ratificaciones de los convenios... ...suscritos entre los gobiernos del Paraguay y de España. Intervienen en el mismo el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo... ...don Raúl Sapena Pastor y el embajador extraordinario y plenipotenciario de España... ...don Ernesto Jiménez Caballero. Los citados convenios se refieren a diversos aspectos del comercio español con aquel país... ...y otros relativos a la seguridad social y a la doble nacionalidad... ...que los súbditos de ambos países podrán adquirir sin perderla de origen. El acto termina con un cordial intercambio de saludos entre los señores Sapena y Jiménez Caballero. Gracias por ver el video.